La, 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 la Vida es hoy, la, 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 la Vive la vida hoy, la, 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 la Toda hoy, la, 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 la Caminar por la vida, y dar lo mejor Olvidarnos de una herida, con solo una canción El mejor sentimiento, lo debes compartir Y solo así podrás vivir un gran amor Con intensidad Vive hoy, la, 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 la Vida es hoy, la, 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 la Hoy, y hoy, la, 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 la Vida es hoy, la, 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 la Dejarás muy atrás las vivencias Y será lo mejor para ti Vive hoy y disfruta el momento Vive hoy que la vida se va Caminar por la vida, y dar lo mejor Olvidarnos de una herida, con solo una canción El mejor sentimiento, lo debes compartir Y solo así podrás vivir un gran amor Con intensidad Con intensidad Vive hoy, la, 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 la Vida es hoy, la, 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 la Vida la vida Hoy, la, 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 la Vida es hoy, la, 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 la Hoy, la 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 la, vida es hoy, la 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 la, vida es hoy, la 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 Vida es hoy, la 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 la, caminar por la vida y dar lo mejor olvidarnos de una herida con solo una canción el mejor sentimiento lo debes compartir y solo así podrás vivir un gran amor con intensidad ¡Vive hoy!